¿Qué pasa chicos? Estamos en la demo del juego de miedo del p.t o pt o como se llame. Y nada, dije que lo iba a subir a ver si tenía valor y tal. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Así que... Bueno, continúo desde una parte que está el pasillo oscuro. Porque no sé borrar los datos para empezar otra vez el juego. Y nada, si queréis verlo desde el principio, pues... Meteros en el canal del Rubius que lo tiene desde el principio, ¿no? Así que vamos a ello. A ver. Uf, macho, qué mal rollo, qué mal rollo, tío. Está oscuro, joder, está oscuro, tío. Uf, uf. Vamos a ver. Eeeeh, esa respiración no mola, tío. Esa respiración no mola, tío. Dios, tío, tío. Eeeeh, ¿qué es eso, tío? Uf. 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 Qué mal rollo, tío. No puedo, ¿eh? No puedo. Cojones, cojones. Vamos, tira pa'lante. No te muevas. Muévete, muévete. ¿Cómo que mira detrás de ti? No, 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 no miro, no miro. No miro. No miro, no miro. No. Uf. 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 Su puta madre. Dios, tío. Cojones, su puta madre, chaval. Dios. Cuéntate, cuéntate. 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 No, otra vez no, tío. Uf. Dios. ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago? No puedo, eh. No puedo, tío. No puedo. Dios, otra vez. Otra vez. Ola, 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 ola. Uf. Dios. Qué canteo, tío. Qué canteo. Otra vez, colega, otra vez. Otra vez, chaval. Otra vez. ¿Y qué tal si lo hago sin mirar? Uf. Madre mía. Madre mía. Su puta madre, tío. No puedo, eh. No puedo, tío. Uf. 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 Dios, colega. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chavales? Como, como, no. Como tiré sin mirar. Como empiezan a andar sin mirar. No sé, tío. Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toma por culo sin mirar. Sin mirar. Sí, sí, sí. Sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar. Sin mirar, sin mirar, sin mirar. Y sin mirar. Tío, esto es una rayada. Otra vez Joder Por lo menos llevo ya Más que el rubio Dios, tío ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Otra vez Otra vez la puta sombra No, 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 no Dios, pa'lante, con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones Está la puerta cerrada Está la puerta cerrada No No, tío No quiero mirar pa' atrás Detrás mía Detrás mía No sé qué hay que hacer, tío No sé qué hay que hacer Uff ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago, qué hago? Es que mía que oscuro está ahí Dios, tío Buah Lo siento, chavales Pero voy a tener para aquí Es mucha tensión Este juego incluso avisa que Que el que tenga problemas Cardiacos Que debe No debe jugar Y bueno Es muy fuerte, tío Es muy fuerte No No sé si voy a poder subirlo entero Es mucha presión Es mucha presión Y además tienes que meterte en sitios Que es que No tienes huevos Ya te digo Cada vez que pasas a la habitación O te cierran la puerta O te cambian un sitio O te apagan la luz O tienes que entrar al baño Y bueno Y yo creo que Que En este tramo del juego Tienes que ir a la puerta Donde está el baño Y yo creo que tienes que mirar Con el zoom Y probablemente No te encuentres algo bueno Pero bueno Esto es lo que hay, chavales Es que no sé No sé Me pensaré A ver si Si puedo subirlo Desde Desde donde me he quedado Y nada Probablemente El próximo vídeo Que suba O será otro Gameplay De PS4 O de Xbox 360 No sé Ahora mismo estoy Mazo de rayado Ya veré que hago Pero bueno Estoy hasta nervioso Es que estoy hasta nervioso Y bueno Nada Hasta el próximo vídeo Chavales Y eso Que Por lo menos Lo poco que Hayáis visto Os guste Y queréis probarlo ¿No? Así que nada Venga Hasta luego